Durante el fin de semana del día de los caídos de 2003, Jeffrey Wilson de 29 años estuvo en San Luis para la boda de un amigo. La noche del 24 de mayo, Wilson y un amigo fueron a un bar. Aproximadamente a las 3 am, Wilson le dijo a su amigo que iba a buscar su camioneta alquilada. Cuando Wilson no regresó, su amigo asumió que se había ido sin él y tomó un taxi hacia su motel. Sin embargo, unos minutos después de que Wilson saliera del bar, alguien llamó el 911 para informar que una camioneta había chocado con una boca de incendios. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a Wilson apenas respirando en el asiento del conductor. Había sufrido lesiones internas masivas, incluidas costillas rotas y riñones y vasos rotos. También tenía un gran hematoma en la espalda. Fue llevado de urgencias al hospital, pero sucumbió a sus heridas sin recuperar el conocimiento. La policía sugirió que Wilson, con su nivel de alcohol en la sangre era el doble del límite legal. Probablemente arrancó el auto y lo dejó un neutro. Salió y caminó hacia la boca de incendios y fue aplastado con el auto, retrocedió y lo aplastó contra la boca de incendios. Luego, de alguna manera, se soltó y volvió a subir al asiento delantero del automóvil, donde finalmente se desmayó. La familia de Wilson nunca estuvo de acuerdo, argumentando que hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo volvió al auto si estaba atrapado entre la camioneta y la boca de incendios? En cambio, la familia cree que fue víctima de un juego sucio y que la policía tuvo que haber investigado muchísimo más. Kyle Peterson era un joven de 29 años que no atravesaba un buen momento allá por el año 2014. Muchos aspectos de su vida no estaban en el orden que él quería y esto lo llevó, según su madre, a expresar su descontento y disconformidad. Su hijo a menudo hablaba de dejar su trabajo y mudarse. Sin embargo, su compañero de cuarto y otros amigos dijeron que Peterson estaba emocionado por un próximo viaje a California. El 24 de febrero de 2014, Peterson conducía su camioneta por Oregon cuando apartó la vista de la carretera para revisar su teléfono celular y chocó contra una barandilla. El accidente no fue tan aparatoso como pudiese haber sido. Su auto quedó abollado en la parte frontal y pocos metros de la baranda quedó destruida. De hecho, Peterson estaba aparentemente bien. Salió del auto y esperó a que llegara la policía. Cuando lo hicieron, se mostró cooperativo. Los testigos dijeron que parecía conmocionado pero ileso. Pero entonces, todo dio un giro muy extraño. Peterson comenzó a actuar de manera extraña. Primero volvió el auto y comenzó a acelerar el motor. Los oficiales se alejaron del vehículo y Peterson finalmente se detuvo. Antes de que pudieran llegar a él, Kyle salió del auto y corría hacia un área muy boscosa cerca de la escena del accidente. En los días que siguieron, un grupo de búsqueda de más de 100 personas, incluido un equipo de buceo, peinó el área, pero no hubo rastro de Peterson. Kyle permaneció desaparecido durante varios meses. Finalmente, el 18 de julio de ese mismo año, la noticia llegó a sus familiares. Los agentes del alguacil de la patrulla fluvial sacaron su cuerpo del río Sandy después de que un excursionista informó haber visto un cuerpo flotando en el área, junto a un tronco cerca de la desembocadura del río. El 20 de abril de 1989, en una oscura carretera rural cerca de Circle Montana, una mujer que conducía por el lado equivocado de la carretera casi choca de frente con otro auto. Otra conductora, Carol Hayes, fue testigo del caso accidente y luego fue atropellada por el mismo automóvil. Carol emergió de los escombros aturdida, pero sin graves heridas. Entonces, una mujer apareció de la oscuridad. Carol se dio cuenta de que era la mujer quien la golpeó. Ella solo miró fijamente. No dijo nada. Solo me miró fijamente. Nunca la olvidaré. La conductora del primer auto, Peggy Baller, volvió para ayudar y vio a la mujer silenciosa. Mientras miraba el accidente, noté a alguien al otro lado de la cerca, parado allí como un espectador, no como si lo hubiese pasado a ella. La mujer silenciosa se alejó de la escena del accidente y desapareció en la noche. La policía dio cuenta que el automóvil pertenecía a Patricia Meehan, de 38 años, y comenzó a buscarla. Durante los siguientes cinco días, buscaron en tierra y desde aire, pero no encontraron rastro de Patricia. Había dos teorías sobre cómo Patricia abandonó el área. Es posible que se haya escondido en un camión de heno que fue visto aproximadamente a media milla del accidente, o simplemente hizo autostop. Los padres de Meehan creen que desarrolló amnesia como resultado del accidente y comenzó a hacer autostop. Desde entonces, ha habido alrededor de 60 avistamientos de ella en todo el noroeste del Pacífico, y la familia cree que al menos cinco de ellos fueron avistamientos genuinos de Meehan. Se produjo un giro extraño cuando una mujer sin hogar en Seattle fue arrestada por tirar basura, y las autoridades notaron un parecido sorprendente con Meehan. La mujer dio su nombre como Morningstar y no tenía identificación. Como esto fue en 1990, no se realizaron pruebas de ADN. Sin embargo, los padres de Patricia confirmaron que Morningstar no era su hija después de hablar con ella por teléfono. Más de 30 años después de su desaparición, el paradero de Meehan sigue siendo desconocido. Aunque han pasado años sin noticias de Patricia, su padre y el resto de su familia todavía tienen la esperanza de que algún día pueda encontrar el camino a casa. Willie McRae fue un prominente abogado británico de origen escocés. Se le conocía por muchas polémicas, pero en especial por ser un activista antinuclear y una figura importante en el Partido Nacional Escocés. Pero si bien la vida de Willie McRae pudo haber sido notable, su muerte fue aún más extraña. El principio del fin llegó el 4 de abril de 1986, cuando el apartamento de McRae se incendió. Los vecinos llamaron al departamento de bomberos y extinguieron con éxito el incendio, que McRae dijo que había comenzado cuando se quedó dormido con un cigarrillo encendido en la boca. El propio McRae fue encontrado desmayado por la inhalación de humo, pero rechazó la atención médica y parecía haberse recuperado bien. Se fue de Glasgow al día siguiente y les dijo a los vecinos que se quedaría en su casa de campo en Quintail mientras reparaban los daños. Durante el viaje, aparentemente se detuvo para reemplazar una llanta estallada antes de continuar hacia la cabaña. A medida que McRae se acercaba al retiro de fin de semana más tarde ese viernes, casi con seguridad habría estado deseando sentarse frente al fuego y disfrutar de una copa de su whisky de malta favorito. Sin embargo, nunca llegó y lo que sucedió esa noche, aún causa desconcierto y polémica más de casi 40 años después. A la mañana siguiente, dos turistas australianos vieron el característico Volvo Granate de McRae en un páramo remoto que estaba horcada sobre un arroyo a poca distancia de la carretera. Abrieron la puerta del coche y encontraron a McRae con las manos cruzadas sobre el regazo y sangre en la sien derecha. Las lesiones parecían concordar con un accidente automovilístico y nadie vio ninguna razón para sospechar de un acto sucio. La policía comenzó a limpiar la escena. Aproximadamente seis horas después, una radiografía reveló una bala alojada en el cerebro de McRae. Nunca se despertó. La muerte finalmente se consideró un suicidio. En ese momento, la escena de la muerte de McRae se había visto comprometida de manera irrevocable. La policía comenzó a buscar el arma que no se encontró durante la limpieza inicial. Finalmente se encontró a cierta distancia de donde había estado el automóvil. Si McRae se pegó un tiro en la cabeza, ¿cómo pudo tirar el arma y luego cruzar las manos sobre el regazo todo mientras conducía el auto? El arma no tenía huellas tactilares y no había evidencia real de que McRae la poseyera, aparte de la declaración de un conocido que posteriormente desapareció. Otros testigos afirman que McRae estaba escribiendo un libro revelador sobre la industria nuclear británica. Entonces, McRae se suicidó o posiblemente fue asesinado por algún asesino desconocido. El 6 de junio de 1994, Christine Scovish, de 23 años, y su hijo Nick T3, conducían por la autopista 50 en la cordillera de la Sierra Nevada, en California, cuando desaparecieron sin dejar rastro. Christine era una madre soltera que recientemente había obtenido su certificación de asistencia legal y también tenía la esperanza de casarse con el padre de Nick. Dejó la casa de su familia cerca de Sacramento el 5 de junio de 1994 y se dirigía a Carson City, Nevada. Fue reportada como desaparecida el 8 de junio por su padrastro. Se inició una investigación, pero inicialmente no se encontraron pistas. Cinco días después de que Christine y Nick desaparecieran, una mujer llamada Deborah Hoyt y su esposo conducían por la autopista 50 a altas horas de la noche. Estaban cantando para mantenerse despiertos. De repente, Deborah vio a una mujer desnuda acostada al lado del camino. Estaba tirada de lado. Sus rodillas estaban ligeramente dobladas. Tenía un brazo debajo de la cabeza y el otro brazo sobre la cabeza. Los Hoyt estaban estupefactos. Pensaron que podría haber sido una broma pesada obscena o una trampa para secuestrar su automóvil. Se detuvieron en la cabina telefónica más cercana para llamar a la policía. En cuestión de minutos, dos patrulleros estaban en el sitio donde los Hoyt habían visto el cuerpo de la mujer. Sin embargo, sin un punto de referencia para señalar la ubicación exacta, las autoridades no encontraron nada. A la mañana siguiente, algunos comenzaron a sospechar que el avistamiento tenía algo que ver con la desaparición de Christine y Nick. Al lado del área del avistamiento, había un terraplén empinado. Los oficiales bajaron y buscaron más allá. En el fondo del barranco, descubrieron los restos retorcidos del auto de Christine. La policía cree que en algún momento, después de las 2 a.m. del 6 de junio, Christine se quedó dormida al volante, se salió de la carretera y estrelló su auto en el fondo del barranco. Debido a la pendiente, los automovilistas pasaron por delante de la escena del accidente durante días sin darse cuenta. Christine había muerto instantáneamente. Nick estaba solo, sin salida y sin nadie con quien hablar. La madre de Christine cree que pasó el tiempo hablando con ella sin saber que estaba muerta. Contra todo pronóstico, había sobrevivido 5 días de calor abrasador y 4 noches de soledad fría y oscura. Las extrañas circunstancias que salvaron la vida de Nick parecen desafiar toda explicación. Si los Hoyt no hubieran visto a la mujer desnuda, el niño no habría sobrevivido. Parece imposible que haya sido Christine, ya que todavía estaba completamente vestida y con el cinturón de seguridad puesto. Además de que murió inmediatamente después del accidente. Los Hoyt están seguros de que vieron a una mujer desnuda al costado del camino. Ellos y la familia de Christine creen que su espíritu fue quien salvó a Nick ese día. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó apóyalo con tu like. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento. Será de gran ayuda y motivación. Si tienes algún tema o historia que contar puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo muy especial a los seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. Gracias.